La Sedatu, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, transforma las ciudades del país, construyendo un territorio más justo, incluyente y próspero para todos. El Programa de Mejoramiento Urbano es un eje fundamental para el gobierno, pues transforma a México desde sus barrios y sus comunidades. El municipio de Nuevo Laredo ha podido presenciar la construcción de obras que acercan a su gente al deporte, la salud y la educación, las cuales son diversos módulos deportivos, un campo de béisbol, pavimentación asfáltica de distintas calles, espacios educativos en la preparatoria José Vasconcelos, la rehabilitación de la secundaria número 13 y más obras. Así, los ciudadanos de Nuevo Laredo podrán resolver de manera progresiva y segura los distintos problemas de su entorno y hacer de su ciudad un territorio de integridad social y justicia. Gobierno de México en la secundaria.